Hola, Noa. Te voy a explicar de dónde cobramos nuestras comisiones. Esta es la tarifa oficial de Eatboss, donde vienen los productos, los precios al comienzo, la cliente, el distribuidor y el bono de volumen, que son los BV, son el precio sobre el que nosotras cobramos. Mira, está más simplificado. En la guía que yo que vi, en la última página, viene el resumen de los precios con IVA, con envío y con los BV. Por ejemplo, un pack 3 cuesta 162,02 euros y son 100 BV. Una pregunta, si cuesta 162,02, ¿por qué sale a 100? Sale a 100 porque no comisionamos ni sobre el IVA ni sobre el envío. 100 BV son 100 dólares que, como la empresa es americana, luego cada país tiene que traducir a su moneda. Por ejemplo, 100 dólares son 92 euros. Sobre ese precio es sobre el que aplicaríamos a su moneda. Exactamente. Eatboss está presente en 18 países y hay muchos que tienen monedas diferentes. Por eso, cada país tiene que traducir a su moneda. ¿De acuerdo? Sí, fantástico. Perfecto.